VFM ha venido hasta Barcelona para contarte lo que ocurre aquí en el Parque del Forum. Comienza Primavera Sound. Estaba yo aquí caminando tranquilamente por el Primavera Sound. Me encontraba Joseba. Me ha pedido que os explique un poquito de qué va el Primavera Sound. El Primavera Sound es un festival bastante modernillo. Yo particularmente vengo a hablar con todos mis colegas y no veo muchos grupos porque me paso bastante tiempo viendo grupos en mi vida cotidiana. Pues es nuestra primera experiencia a este lado, digamos, de un festival, que es el de tener un stand. Muchos de ustedes no se venden ni aquí, ni en las tiendas físicas, ni en las online, ni nada. Ha sido una buena manera de terminar. Una pena que sea, yo creo que en un festival, pero bueno, por lo menos es el mejor festival donde nosotros podríamos hacer una despedida. No me siento sin Half Without Sides todavía. Toda la gente fue a ver a Superchung, a Pavement, a bandas súper guapas, pero que yo, sinceramente, llego aquí y no es lo que más me apetece. Y nada, amigos y amigas, saludo a la gente de BFM, del pobre Eric Fuentes que está aquí, desamparado por la multitud, sufriendo de tanto ruido y tanta música, cuando llego lo que querría es estar en una biblioteca. Hasta luego. Cuando chapemos la paradeta lo que sí que vamos a hacer es irnos a ver ahora los Pesos Boys, que son el atractivo de la noche, y luego pues ya lo que de todo, todo lo que queda detrás. Lo que nos gusta de aquí es que hay muchas cosas, tantas que a veces nos agobiamos y vemos la lista de los grupos y decimos, uy, esto yo no sé ya lo que quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!